Bien, muy buenas noches y bienvenidos sean todos a esta videoconferencia de esta noche. Mucho orgullo tenemos esta noche al contar hoy con un conferencista que, bueno, nos han recomendado muy bien, en este caso estamos hablando del señor Jorge Vindas López. Don Jorge ha trabajado durante muchos años todos los temas relacionados con las zonas azules de Costa Rica. Y una vez agradecerle a las nueve personas que nos acompañan en Zoom, las catorce personas que están en este momento en el canal de YouTube, y las dieciséis personas que nos acompañan en el canal de Facebook, para un total de treinta y cuatro, treinta y seis personas en este instante. Bienvenidos sean todos. Déjenme contarles que don Jorge entre el mil en el, perdón, dos mil cuatro cuatro, dos mil nueve, trabajó en el estudio CRELES, que es el centro centroamericano de población de la Universidad de Costa Rica, llevando a cabo entrevistas en campo, para cerca de tres mil personas mayores de sesenta años en el nivel nacional. En el año dos mil siete, más o menos por ahí de las fechas de enero y febrero, organizó la logística de la validación de la zona sur de la península de Nicoya, junto con el National Geographic, junto a con al señor Dan Buter, y el doctor Luis Rosero, Bisbee. También trabajó con Michelle Polán y Gene Spes, y pues además hizo equipo de investigación con todos ellos. Por supuesto también, en el año dos mil dieciséis, y durante un año, él fue miembro de la Comisión de Investigación para el Encuentro Mundial de Zonas Azules, realizado en Nicoya, en noviembre del año dos mil diecisiete. En el año dos mil siete, en el día de hoy, desde ese momento hasta la fecha, él le ha dado seguimiento, es la única persona que le ha dado seguimiento a este tema de los centenarios de la zona sur de la península de Nicoya, y algunos otros octogenarios que tenemos, y así como también nonagenarios del país. Desde el año dos mil dieciséis, don Jorge Vindas, gracias a su trabajo, pues se animó por dicha, y nos ayudó creando y fundando la Asociación de la Península de Nicoya Zona Azul, de la cual es su director desde el año dos mil dieciséis. Es muy importante recordarles, bueno, que gracias a la gestión de don Alejandro Rodríguez, logramos tener la sapiencia de don Jorge esta noche con nosotros. Profesor, un placer tenerlo. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Diego, muchísimas gracias por la invitación, y un saludo a todas las personas que están siguiendo la transmisión. Vamos a hablar de Zonas Azules, que es un tema que se viene hablando mucho, y desde el año dos mil siete, que tenemos una zona azul, a veces hay mucha gente en la provincia de Guanacaste y en el país que ignoran algunas cosas. Vamos a intentar hablar cosas generales de sobre mi experiencia en el campo, y también haciendo referencia a lo que han sido las investigaciones del doctor Rosero y otros investigadores como Dan Butner, Michelle Poulin y Yanni Pez. Este, espero que les guste y que saquen mucho provecho. Estamos seguros que sí, profesor. Cuando tenga bien, puede compartir la presentación. Perfecto. Bueno, como les decía ahora, disculpas por el atraso con la parte técnica. Vamos a hablar primero generalidades de lo que son las Zonas Azules, y muy específicamente la conferencia va a ser más que nada sobre la Zona Azul de la península de Nicoya. Primero, bueno, vamos a hablar de que son cinco Zonas Azules. La primera Zona Azul validada fue la Isla de Sardeña, en Italia. Es de donde sale el nombre específico de las Zonas Azules. A través de unos estudios de población, marcaron con azul los lugares donde la longevidad era más excepcional, y entonces al final del trabajo hacen el resumen y dicen, bueno, estas Zonas Azules, y ahí es donde sale el nombre. Entonces, la primera Zona Azul fue la de Cerdeña. Luego, la isla de Okinawa, en Japón. Y la tercera Zona Azul validada fue Loma Linda, en California. Es una comunidad ventista, es una zona azul pequeñita. Y la cuarta Zona Azul validada fue la península de Nicoya, que se validó. En realidad, los trabajos de validación de la península de Nicoya inician en el 2006. Y ya lo que fue oficialmente la validación se dio a finales de enero y principios de febrero del año 2007. Y poco tiempo después, como casi dos años después, se valida la isla de Icaria, en Grecia, que es la quinta Zona Azul. Entonces, son solamente cinco zonas azules en todo el mundo. Vamos a hablar un poco de las características principales de una zona azul. Primero que nada, son zonas o regiones donde la mortalidad es excepcionalmente baja, que es lo mismo que los lugares donde la longevidad es excepcional. La gente cuando habla de zonas azules, habla de los centenarios. En realidad, la característica principal, o las personas, o sea, la segunda característica de una zona azul es la cantidad de gente mayor de 90 años, en una población determinada. Y los centenarios, por supuesto, si tiene usted mucha gente mayor de 90, es muy probable que algunos o muchos de ellos van a llegar a los 100 años. Y después, no solo es un lugar que tenga gente con mucha edad, o lugares donde la longevidad es excepcional, también tiene que darse una gran cantidad de estas personas, tienen muy buena salud. salud. Entonces, buenas condiciones en la salud, este, en una gran mayoría de las personas mayores de 90 años, y también dentro de los centenarios. Y luego, ¿por qué solo hay cinco zonas azules? Por la confiabilidad de los datos, hay muchos lugares que posiblemente tengan una zona azul, pero no pueden comprobarlo. Entonces, tener buenos registros, como los que tenemos nosotros en el registro civil, desde 1883, eso es importante, porque cuando vinieron los investigadores, cuando vieron Michel Pulay, que fue el demógrafo que hace la validación de la zona azul, revisan en los libros de nacimientos, en libros de más de 100 años que tenemos en el registro civil, que son datos muy confiables para los investigadores internacionales. Entonces, y también en Costa Rica, antes de existir estos libros de nacimientos del registro civil, teníamos buenos registros en lo que era la iglesia católica. Entonces, eso le da mucha confianza a los investigadores internacionales de que los datos son ciertos. Entonces, esas son las principales características de una zona azul. Esta persona que está aquí abajo en la foto, él es Dan Bioner, que es el que da la difusión del tema en el mundo. Él vino en el año 2007, bueno, ha venido en el 2006 y se había reunido con el doctor Rosero y con Michel Pulay para revisar los datos de Costa Rica. Vamos a hablar entonces ahora sobre lo que es específicamente la zona azul de la península de Nicoya. Esta foto que está acá me gusta mucho porque así se veía Nicoya en el 2007. Creo que se veía bastante lindo. Y ahora vamos a hablar de antecedentes. En el año 1904, el señor Henry Pitié hizo la primera referencia sobre la longevidad excepcional que había. él le hablaba del valle de Nicoya, ubicado allá por la parte de Santa Ana de Nicoya. Y el doctor Rosero, este, el doctor Rosero ha trabajado los últimos 40 años en temas de envejecimiento y fue el fundador del Centro Centro Americano de Población y su director. Y él que realizó el estudio CRELES, que es donde está la evidencia científica de por qué la península de Nicoya es una zona azul. Entonces, hace casi 117 años, 116 años, Henry Pitié habló por pura observación, vio que había una longevidad excepcional en la zona esta de la península de Nicoya. Aquí hay un... Fue algo que publicó el señor Henry Pitié en una revista en 1904. Entonces, menciona que a qué circunstancias especiales debe el barrio de Santa Ana, situado en las colinas al norte del valle de Nicoya, el privilegio de larga vida que ostentan sus moradores. Se hace la pregunta. Y dice, nadie lo ha dicho aún. ¿Será a la composición especial de sus aguas? Y cuando él habla de esto, este, por supuesto que fue por pura observación. Entonces, luego dice, no lo sé, pero lo cierto es que en todas mis prevenciones por América no he encontrado otro rincón cuyos habitantes estén bendecidos con tal abundancia de años. Esto lo tomé de la conferencia de evidencia estadística de la longevidad en Nicoya, que fue la conferencia que presentó el doctor Rosero para el encuentro mundial de Zonas Azules. Y es interesantísimo. O sea, hace más de un siglo ya el señor Henry Pitié, que había venido a Costa Rica, él es un suizo, fue un suizo que vino y trabajó en cartografía y también en meteorología y ha trabajado mucho en botánica, trabajó mucho en botánica. Hay libros de Pitié que son referencia todavía en este momento. Y luego, como les hablaba el doctor Rosero, que fue el fundador y ex director del CCP, que significa Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica, y ha trabajado por cuatro décadas en temas de longevidad y envejecimiento. No podemos hablar de Zona Azul en Costa Rica sin mencionar al doctor Rosero. Ahí es, eso es una imagen de cuando vinieron en el 2006, en agosto, a revisar los datos. El de la izquierda es Michel Pulán, el del centro es Dan Bündner, y a la derecha el doctor Rosero, revisando los datos de población, en ese momento, ahí en el centro de población, en San Pedro. Y después de ver los datos, el paso siguiente fue ir al viejo sótano que había en el registro civil, donde estaban los libros de nacimiento, para verificar que Jorge Vindas tenía la edad que tenía, y José Pérez, o sea, que todas las personas, María Francisca Castillo, que en ese momento se estaba revisando también. Con esto, el tercer paso era visitar la península de Nicoya, ir a conocer algunos centenarios de esa muestra que había en el estudio CRELEZ. Ahora les voy a presentar aquí un pequeño video que fue de la validación misma, cuando se hizo en el 2007, y vamos a utilizar algunos videos cortos para hacerla un poco más entretenida y que no sea tan aburrida, de que solo me escuchen a mí hablando y presentando datos. Esto es un pequeño video que fue para la validación de la zona azul en enero del 2007. Están en inglés, todos ustedes se lo van a entender bien. En un estilo de vida honrado que se ven a reunir a la gente más saludable y más vivida. Durante nueve meses, nuestra equipo de científicos y especialistas estudiaron y trajeron sus secretos vivos. Influenados por los indígenas Chorotegos, que estaban relativamente libres de la estrés. Su dieta de la carne y heridas fortificada, puede ser el contenido del país más alto calcio. Ese conceptos, perhaps expl teniendo strong bones and fewer hip fractures. Sincidenarians tend to live as a couple, with children or grandchildren, or with other family members from whom they get support. El día es el driest part of Costa Rica. En dry climates, food doesn't spoil as quickly, the sun is more intense, people get fewer respiratory diseases, and more vitamin D. Know how to listen, laugh, and appreciate what they have. They have enjoyed physical work all of their lives. They have found joy in everyday chores. Los ingenieros tienen una buena sensación de propósito. Se sienten necesarios y quieren contribuir a un mejor mejor. La gente no ha descubierto cómo podemos cambiar nuestro cuerpo's clock. Pero podemos todos conseguir más buenos años de vida y más de vida de nuestros años. Los respuestas son las prácticas de los años de vida. Estos son los centenarios que hemos conocido en la Blue Zone. Explorando los años de vida puede cambiar nuestras vidas. Suas historias pueden movernos, motivarnos. All que tenemos que hacer es tomar el tiempo para escuchar. Live Large. Quiero yo morir tranquilo como el duro hechido sin más ilusión. Quiero yo morir tranquilo como el duro hechido sin más ilusión. Almorena, vida, sabatero, sol, 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 sol. ¡Vamos! 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 My name is Anluca Colla and I'm a photographer from Italy. I had the opportunity to explore this Blue Zone from a unique perspective. My camera lens. Here's what I found. My camera lens. Here's what I found. My camera lens. My audio audio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. María Francisca y Solina, esos eran los tres nombres de ella, Castillo Carrillo. Ella falleció el 20 de diciembre del 2016 a los 110 años. Cuando ella murió, su hijo mayor, Pablo Castillo, ya tenía 94 años. De hecho, ahorita, hace tres días falleció Pablo. No falleció ni de COVID ni de ninguna enfermedad. Simplemente se cayó, se quebró la cadera y se complicó y se nos fue. Pero en ese momento, en el año 2007, los centenarios que participaron principalmente en la validación fueron Panchita, que es María Francisca Castillo, Felipe Godoy, que se vio al final en una foto cortando un zacate, y Faustino Dinarte, que fueron como los principales centenarios, y Doña Jesús Dávila, una señora de Belén de Carrillo. Entonces, ahí a la izquierda está el equipo de validación oficial, que fue el que estuvo en la península de Nicoya. Ahora vamos a hablar de la ubicación de la zona azul. Es importante, cuando se habla de la zona azul, mucha gente dice la zona azul de Nicoya. Eso no es correcto. El nombre correcto de la zona azul es la zona azul de la península de Nicoya. Y en el mapa que ven ustedes ahí, que está el mapa de Guanacaste, está marcado en azul los cinco cantones que forman la zona azul. No toda la península de Nicoya es zona azul. Los tres distritos que pertenecen a Punta Arenas, que eran de Guanacaste hace más de un siglo, son península de Nicoya, pero no son zona azul. Entonces, la zona azul la forman el distrito de Carrillo, Santa Cruz, Nicoya, Ojancha y Nandayure. Entonces, a veces alguna gente me dice, es que allá en la punta, en Cóano y en Paquera y en Lepanto, hay centenarios. Sí, sí han habido y en el resto de Guanacaste también hay. Pero la zona azul es solamente esa parte que está marcada en azul. Y hay que referirse a ella como la zona azul de la península de Nicoya y no la zona azul de Nicoya. Aquí les tengo unos datos de población, más que nada para que vean lo extraordinario que es esos cinco cantones. Guanacaste tiene 11 cantones y el 62% de los centenarios están en los cinco cantones de la zona azul. Y si ustedes ven los otros datos de población que les presento ahí, en mayores de 95 años, el 64% de los mayores de 95 años están igual en la zona azul. Ya cuando vamos a 90 años, baja un poco el porcentaje, pero aún así, cinco cantones de los 11, teniendo Liberia siendo el cantón de mayor población, aún así junto con los otros cinco, tienen el 41% de los mayores de 90 años. O sea que sigue siendo, en población mayor de 90 años, muy fuerte la península de Nicoya, la zona azul. Y en mayores de 80, igual, sigue con un 56%, con 4.534 personas. Estos datos que les presento ahorita son bastante actualizados al 30 de julio del 2020. Y la fuente es el padrón electoral. Entonces, es una información bastante actualizada. Ahí lo que nos puede, alguna gente dice, bueno, ¿y qué va a pasar con la zona azul? ¿Va a desaparecer? Bueno, por lo menos, por la población que hay ahorita, de gente mayor de 80 años, que probablemente tienen más posibilidades de tener ese factor protector, los factores protectores de los que se habla, de por qué viven muchos años. Pero creo que la parte esa, de perder la categoría, zona azul, no es tan importante. Lo más importante es preocuparnos de cómo van cambiando los estilos de vida de los más jóvenes. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Ahora, aquí quiero, este, este es un pequeño video también de cuatro minutos. Yo puedo hablarles mucho, pero prefiero que sea el doctor Rosero el que les haga un resumen de por qué la península de Nicoya es una zona azul. Esto fue en el 2016, si no me equivoco, fue la conferencia que se llama Nicoya, Isla de Longevidad. Él presentó esto en la Academia Nacional de Ciencias en Costa Rica. Hizo un pequeño video para la Academia, y este video está en YouTube, pero quiero ponerlo acá, para que ustedes conozcan directamente de él, por qué la península de Nicoya es una zona azul. Y hay unos datos que sorprenden mucho, porque compara una persona de 60 años de la península de Nicoya, contra la gente de Japón, que es el país con la mayor esperanza de vida en el mundo. Entonces aquí los dejo con el doctor Luis Rosero, en un resumen de lo que fue Nicoya, Isla de Longevidad, presentado en la Academia Nacional de Ciencias. En años recientes, la península de Nicoya ha aparecido reiteradamente importantes medios internacionales de comunicación, como un lugar de excepcional longevidad, junto a otros lugares como las islas de Serdenia, Italia, o Kinawa, en Japón. El propósito de esta presentación, de esta conversación en la Academia, es discutir la evidencia científica que fundamenta esta caracterización de la península, y explorar hipótesis o posibles explicaciones de por qué esto puede ser así. Datos confiables y análisis rigurosos muestran que Nicoya, caracterizada por cinco cantones, los cantones de Carrillo, Santa Cruz, Nicoya, Nandayure y Ogancha, es en efecto una isla de longevidad, en un país que de por sí ya tiene una muy alta esperanza de vida, como es Costa Rica. El riesgo relativo de morir de los hombres adultos mayores de la península de Nicoya, comparado con Costa Rica, es de 0.80. Es decir, los nicoyanos, adultos mayores, tienen 20% menos riesgo de morirse, en estos datos. Casi toda esta ventaja de los nicoyanos proviene de enfermedades cardiovasculares, en las cuales el riesgo de morir es mucho menor en Nicoya. La ventaja no se presenta entre las mujeres, es independiente de las condiciones económicas y sociales de las personas, y algo muy interesante, desaparece entre los emigrantes de la península. Comparando, por ejemplo, un nicoyano de 60 años de edad, con, digamos, un japonés, Japón es el país con la más alta esperanza de vida en el mundo, el nicoyano de 60 años tiene 2,3 años más esperanza de vida que el japonés, y tiene 7 veces más probabilidades de llegar a los 100 años de edad, 7 veces más. Y esto para adultos mayores, varones. Los datos también nos muestran que los nicoyanos, comparados con el resto de costarricenses, tienen ventajas metabólicas, en varios biomarcadores, como por ejemplo, en triglicéridos, colesterol, glucosa, etc. Son también más altos que el resto de los costarricenses, más delgados, con menos incidencias de discapacidades, y con menor deterioro cognitivo con la edad. Un hallazgo reciente e importante es que los nicoyanos tienen telómeros, telómeros más largos. El largo de los telómeros es un indicador de envejecimiento. Conforme envejecemos se vuelven más cortos. Los nicoyanos lo tienen más largo. Los datos también nos muestran que en cuanto a la dieta no hay grandes diferencias. No hay una dieta nicoyana que la distinga del resto de Costa Rica. Es una dieta prosaica en que se alimentan con alimentos tradicionales como arroz, frijoles, carne, pollo, pescado. Quizás en los únicos aspectos en que se distingue es que es más alta en fibra, tiene una menor carga glicémica, y algo interesante es que consumen sustancialmente menos leche de vaca. Desde luego estas comparaciones de nicoya con el resto de Costa Rica no quieren decir nada. No son una indicación de causa-efecto, pero sí son sugestivas para descartar o luego profundizar. Hipótesis, que es el siguiente paso, ¿verdad? Profundizar en estos estudios para determinar a qué se debe esta ventaja en la longevidad de los nicoyanos. Esto que les presenté es muy interesante porque es un extracto de la conferencia y hace un resumen bien fácil de entender y fue dado en el 2016. Ahora vamos a hablar un poco de lo que la gente pregunta siempre. ¿Por qué es que viven tantos años? Este de la imagen es un centenario de hojancha, muy orgulloso con su sombrero de 100 años. Ya no le sirve porque ya tiene 105. Aquí quiero ser claro de que hay mucha gente que ha investigado sobre el tema y por eso quería presentarles el video del doctor Rosero porque él habla muy claro ahí de los datos. Yo les voy a hablar ahora de lo que podrían ser algunos posibles factores por los cuales esta gente vive muchos años y con buenas condiciones de salud, una gran cantidad de ellos. Entonces, en los posibles factores protectores, hay un primer factor que yo le llamo el estilo de vida y también puse este texto ahí en un medio ambiente más limpio. Cuando hablamos de un medio ambiente más limpio, no me refiero solamente al presente, sino que nos regresamos a cuando ellos eran niños, los centenarios de hoy. Imagínense en Nicoya cómo era la península de Nicoya en general, hace 90 años. Hace unos años, en una entrevista que se le hizo a un geriatra del hospital de la adección, él decía que ese aislamiento que tuvo la zona de Guanacaste y principalmente esa parte de la península Nicoya, favoreció que los químicos llegaran muy tarde. Y entonces eso ayudó a que el ambiente fuera mucho más limpio todavía. Entonces, en este estilo de vida, yo lo separo en cinco partes que vamos a ver ahorita. Voy a ilustrar con algunas imágenes y vamos a empezar a ver centenarios. Muchos que están actualmente vivos y algunos que ya fallecieron. Pero más que nada es para que vean, ustedes acumularon ahora, Panchita, también, en actividad física. Entonces, el orden de estas cinco partes en las que vivo yo, el estilo de vida, vamos a ir primero a hablar de lo que es la red familiar y social, que es para mí algo súper importante. Siempre la familia, la mayoría de los centenarios viven en sus casas y tienen el cariño y el respeto de toda su familia y el cuido. Cuando hablo de cuido, no solo es hacerle la comida, sino estar atento a que él se sienta bien y darle respeto y darle ese cariño que se nota. A veces hay gente que tiene grandes necesidades pero la familia está ahí siempre. Esa casa de la izquierda era una casa, bueno, todavía está igual, pero hay esos señores, Andrés Vallejos, y a pesar de muchas limitaciones económicas, usted llegaba ahí y el señor estaba feliz, a pesar de que había muchas limitaciones. Y a la derecha también es un cuadro similar de la casa de Norberta, que ahí está Santos, su hijo, uno de los 14 que tuvo. Aquí, en este cuadro de arriba a la izquierda, es un centenario que vive en Nicoya, en San Lázaro, se llama Niano Zúñiga. Y la gente que está con él ahí no es familia biológica, pero lo cuida mejor a veces que muchos hijos biológicos a sus padres. Y en la foto a la derecha, ahí tenemos a Pechito Villegas, Trinidad, y el que está primero en la foto de la derecha, de la derecha a la izquierda, es Pablo Castillo, el hijo Panchita, que falleció hace dos días. Pues aquí, lo que les quiero presentar es, ustedes ven ahí, desde los hijos o amigos, siempre la red familiar, esta parte es importantísima. ahí en la foto de él, arriba a la izquierda, está don Juan Rosales, que es de Nicoya, tiene 101 años, casi 102, y este, don Rafael Busano abajo, también con una tataranieta. Y ese señor que sonríe ahí, a la derecha, está con una bisnieta del dueño de la casa, o sea que él es, es como, si fuera una tataranieta postiza, porque él no es familia. Él trabajó en esa finca como 70 años y se quedó a vivir ahí. Tiene 105 años, en Ñano actualmente. Entonces, en todas esas imágenes, se ve, los familiares pendientes, de cuidar, el señor de la izquierda, de Pío Ramírez, y doña Trinidad. Siempre la familia está cerca, toda esa parte de la red familiar y social es muy importante. O sea, toda esta gente, se sienten bien, no, no hay, no hay depresión, hay gente que se sienta alegre. Igual, en la parte de la alimentación, este, esa que está arriba es una nieta de Panchita, que era la que la cuidaba. Ahí Panchita tenía como 105 años. Y abajo, este, es una foto en Nicoya para una, eh, campaña que hubo de una operación de cataratas de varios de ellos. Entonces, fuimos a comer ahí, a la ciudad de Emilio, y compartimos varias veces en ese lugar, porque no había oportunidad de que ir al hospital nuevamente. pero ellos, eh, rapturadas en amistad, y algunos de ellos se conocían por años, como en el caso de Pachito y doña Trinidad, la señora de sombrero. Son amigos hace 90 años y los dos están vivos, viven en pueblos vecinos, en Copal y en Pochote, que habrá onda. y aquí, eh, a la izquierda, nuevamente Pachito, saludando a su prima hermana, Reynere, que tiene 106 años. Y aquella foto a la derecha me gusta mucho, porque andábamos haciendo un trabajo con la universidad y pasamos, llevamos en el carro un centenario que estaba en el centro de uno y pasamos a saludar a Saúl, que más adelante lo van a ver, y se saludaron, o sea, ellos son amigos hace como 85 años también. Toda esa parte de la red familiar y social es un factor importantísimo. Ahora vamos a hablar del segundo que estaba en la lista, que es la parte de la espiritualidad, o la fe fuerte de esta gente, que eso les ayuda a superar cosas a veces tristes que les pasan en la vida y también ellos piden las cosas con fe, son muy, muy espirituales. Estamos hablando de espiritualidad y fe sin hablar de religiones. Profesor. Le escucho. Disculpe, que le enseñe a las 40. Hola. Diego. Hola. Don Jorge. Sí, Diego, lo escucho. Ok, agradecerle a las 46 personas que están en el canal de Zoom. Tenemos 38 personas en el canal de YouTube y cerca de 22 en el canal de Facebook para un total de casi 90 personas conectadas. Recordarles a todos ellos que pueden empezar a hacer sus preguntas. Don Jorge, al final de su conferencia vamos a dar espacio para contestar preguntas. Agradecerle también a los hermanos de El Salvador, de Guatemala, Nicaragua, y México que están conectados en este momento y bueno, agradecerle su presentación profesor porque está la gente disfrutando mucho de ella. Adelante, por favor. Perfecto. Entonces, cuando hablamos ahora de que, bueno, lo hemos dividido en cinco partes, el primer punto que ya vemos es la red familiar y social. Ahora vamos a hablar de la espiritualidad, de lo que es la fe, que es un factor, considero yo que yo que es muy muy importante porque es gente que es bien espiritual, usted lo siente en ellos cuando habla y eso es algo que se les nota a todos. Aquí en la imagen tenemos a doña, que ahora decía que cuando hablamos de espiritualidad de fe, no hablamos de religiones, aunque en la península de Nicoya por lo menos un 95% de los centenarios son católicos y en el pasado todos lo fueron. son algunos que no son los no católicos de ahora, pero no hablo yo de religiones, simplemente me refiero a lo que es la espiritualidad y la fe y esto les ayuda a ellos a superar a veces cosas duras que les tocan en la vida. Una de las partes más difíciles de llegar a 100 años es el riesgo de tener que enterrar hijos, que creo que yo que eso debe ser lo más triste que le puede suceder a uno y a una gran cantidad de los centenarios han enterrado hijos, y no solo uno, por ejemplo, el caso Norberta, la señora que vemos ahorita acá, es una señora que ya como tres o cuatro hijos ya fallecieron. Esta que está aquí que se le sentía, yo cada vez que iba a la península de Nicoya yo la saludaba y cuando me venía para San José pasaba a que me diera la bendición y se sentía, era, había algo ahí alrededor que era bien fuerte, ella es Panchita y aquí les quiero poner como 30 segundos a Norberta y me gusta mucho porque eso lo grabé con mi teléfono en un día que estaba hablando con ella, ella es un poco sorda, hay que hablarle muy fuerte y hice un pequeño resumen de la conversación con ella, cuando yo le pregunto a ella por qué ha vivido tantos años, que se lo he preguntado a todos y las respuestas son muy diversas pero aquí ella la respuesta que da es bien interesante aquí se los comparto me dicen a mí ¿cómo hace usted para tantos años que tiene para dilatar Diosito? Este es el que manda todo Dios, Dios es el que me manda la resistencia la fortaleza la energía rezándole pidiéndole a Dios mis energías en mis carnias en todo mi cuerpo porque mi cuerpo todo lo ocupo ¿no le parece? Sí, este video me gusta mucho porque Norberta lo dice con una energía con una fuerza el tercer punto que vamos a hablar es la alimentación yo le pongo alimentación saludable casi todo lo que los centenarios aquí voy a pasar algunas imágenes un poco más rápidas que son fotos de alimentos casi todo lo que ellos se comían lo producían ellos y era orgánico los centenarios eran casi autosuficientes salían a comprar harina café porque ahora hay un café en la parte alta pero en aquel tiempo no eran muy pocos las cosas que ellos no producían sembraban arroz sembraban frijoles sembraban maíz y sembraban maíz blanco amarillo amarillo y pujagua o sea comían chilotes sembraban yuca tenían frutas sembraban tiquisque ñame frijoles de varios tipos como vemos acá ayote pipián o sea todo eso había en el cerco y generalmente bueno eran las señoras las que se encargaban de darle mantenimiento producían tenían caña después de que se desarrolló la parte de la caña ya había acceso a tener eso fue una foto tomada hace un año en un trapiche allá en San Juan de Santa Cruz y cuadrado eso hay todo el año eso es como y frutas frutas es una gran cantidad que hay en la península una vez don charle un centenario de las delicias de Santa Cruz me hizo una lista de 30 frutas que se daban que ya no se ven en la zona de la península en Guanacaste y molidero y un montón de frutas que no recuerdo todos los nombres pero como se cortó tanto el bosque se perdió mucho de esas de esos productos de esas frutas pero aún así es una cantidad inmensa y todo el año hay frutas ahí esta de acá abajo la foto del centro abajo se me olvida el nombre pero todavía eso sí hay muchos árboles allá ahí me imagino que ya lo identificaron y hay unos productos allá como el que está arriba de la izquierda que parece una hoja papaya que no es papaya este posiblemente algunos ya lo identificaron eso es chicasquil o okelite que se comía mucho antes y ahora ya no ve o sea que hace plantas de estas en la península pero sí es una gran cantidad donde también ellos comían mucho huevo y huevos caseros y productos de maíz todos los que usted quiera o sea de rosquillas tanelas una cantidad enorme yo siempre yo paso al mercado de Nicoba porque siempre esas fotos las tomé ahí y hay una gran cantidad de productos y son deliciosos todos entonces la parte de la alimentación todas esas fotos que usted ven ahí ahora Rosero decía que tomaban menos leche los los guanacastecos pero comen mucho cuajada o sea no se la toman líquida pero se la comen en cuajada y comen queso también y ahora vamos a hablar de 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 otro de los factores que es la parte de la actividad física toda esta gente era una actividad física muy constante aquí se ven algunas señoras la de la izquierda allá doña Irene Bustos la que está abajo no es centenario va por 94 pero es una señora increíble vive un lugar que es como un paraíso como volverse en el tiempo la única diferencia es que hay electricidad pero ella hace todo en la casa se llama de casa y cruza ese río ahora no hay agua ahí en esa foto pero cuando está lleno de agua lo cruza a caballo para ir a misa porque ella vive allá por Danta cerca del parque diría entonces ella viene a misa a Rao y la de la derecha es doña Dora y el centro de Panchita que ya lo habían visto ustedes ahora picando leña y ahí también a la derecha en su fogón con 101 años preparando la comida aquí les voy a dejar con una pequeña demostración de doña Irene haciendo tortillas es increíble ver una señora de 101 años que hace una tortilla mejor que muchos jóvenes y aquí seguimos con otras imágenes estos que están en estas fotos con excepción del que está en el caballo que es José Bonifacio Villegas que el 14 de mayo pasado cumplió 103 años y todavía monta caballo bueno ese que está en la foto era su viejo caballo corazón que no se ha muerto ahí está en la finca todavía pero ya estaba muy viejo como 30 años ahora tiene una nueva yegua y con 103 años es increíble verlo montando caballo todavía con una facilidad enorme los otros que están ahí el que está picando leña es Pablo mi amigo que falleció hace unos días y Pablo ya tenía 98 años pero con una vitalidad el señor del centro tiene 89 y el que está ordeñando al estilo rústico guanacasteco sin banco de cuclillas que es dificilísimo ese señor este Ramiro Guadamod de Oriente Santa Bárbara ya tiene 90 años y trabaja como un chiquillo o sea la parte de esta la actividad física es es algo que en el pasado para todos los trabajos eran muy físicos las señoras no tenían una pila como la que estamos viendo ahorita ahí ellas tenían que ir a lavar el río o sea siempre se estaban moviendo y era responsabilidad o una de las responsabilidades principales del cerco que era cuidar los chanchos ordeñar hasta 10 vacas o más ir a a sembrar y cosechar o sea el cultivo y todas esas cosas estaban ahí en el cerco de la famosa milpa que había antes donde había mucho maíz ayote frijoles lo hacía la mujer o sea siempre se estaba moviendo y aparte de eso los labores de la casa como esta que van a ver ustedes ahorita aquí ella es doñadora Amparo Bustos una centenaria de 102 años esa piedra que se ve en la foto era de la abuela o sea que esa piedra es más longeva que Dora todavía tiene como 110 años pero solo nosotros ocupamos estas para moler queso para cuando hay mucha lluvia no tenemos acción de molino ni de nada entonces en esta piedra molemos todo y después del trabajo ese que hizo de pasar la masa ella tiene un molino que no usa normalmente pero a veces hay algunas cosas que le gusta hacer a ella o sea sentirse capaz de que todavía puede hacerlo pero después de que pasó la masa empezó a preparar las rosquillas y aquí el otro así ¿doñadora? ¿doñadora? ¡ay lo mordo por Dios! en realidad ahí le pedí que le dije el nombre para que ustedes la pudieran ver y eso fue hace unos meses que grabé antes de la pandemia empezando la pandemia y ahí hay otras imágenes de de centenarios en las fotos del centro en la foto de abajo está José María Guevara Chepe Guevara con 100 años y en la foto de arriba en la misma posición el zurdo con 105 años todavía le gustaba ir a su pinquita a volar machete allá a la izquierda está Felipe Godoy y abajo alguna gente que se siente extrañada de que alguien de 100 años se monte en un caballo y fue en el momento que se estaba subiendo quedó perfecta la foto porque nadie le ayudaba Pachito Villegas en esa foto tenía 101 años y todavía se subía solo al caballo ahora le ayudan un poco dice que él ya cuando está sobre el caballo ahorita con 103 años se siente más seguro en el caballo que caminando con un bastón y arriba también vemos otra vez a Felipe Godoy que ya lo habíamos visto anteriormente y ahora que les hablaba Pachito que lo vieran en una foto esto fue ahora el 31 de julio que compró una nueva yegua y ese fue el día que dio el paseo oficial con su yegua dulcinea Pachito era eso Pachito esto de la actividad física este que está ahorita en el caballo en la imagen es el que estaba agachado ahora ordeñando Ramiro Guadamos toda esta gente tanto cuando estaban jóvenes y ya un poco más adultos y algunos de ellos todavía con 100 años o con 90 o sea con 90 años hacer esto que está haciendo Ramiro Guadamos de manejar 30 y restos animales y ir a ordeñar y trabaja como 10, 12 horas al día no porque lo necesite es porque le gusta porque le hace falta ahora la mayoría de la gente más joven o sea tienen trabajos de poca actividad física la gente va al gimnasio algunos pero ellos no tenían gimnasio el gimnasio era los días normales aquí van a ver ustedes cómo se mueve con su caballo y moviendo los animales en esto de la actividad física los hombres de la península Nicoya los centenarios la mayoría de los oficios que tuvieron fueron sabaneros que vimos a Pachito y eso que está haciendo Ramiro Guadamos era el trabajo que hacía Pachito Villegas pero no es que ignoraban las otras cosas ellos sabían de agricultura o sea todas las actividades eran o volar machete o volar hacha andar a caballo cultivar ir a cosechar o sea era y las mujeres también hacían mucho esto o sea hay muchas señoras que fueron sabaneras y que lasaban como trinidad y cultivaban y le ayudaban al esposo a cosechar y yo admiro más a las centenarias porque también tuvieron que parir o sea algunas hasta 20 hijos ayer cumplió años una centenaria Nandayure que tuvo 19 hijos imagínense Norberta tuvo 14 y todos los parió y aparte de eso todo el trabajo que hacían en el cerco ordeñar y cocinar increíble o sea siempre estaban ocupados y el quinto punto que yo le llamo la vida tranquila aquí con las imágenes ven ustedes o sea hay gente que no se ve triste siempre sonriendo ahí ven en el centro a doña Ana Reineri doña Virginia y allá abajo está doña Antonia y un centenario que falleció hace poquito José Jorge que vivía allá en la Nandayure y ahora quiero para que quien no sepa tocar mandolina se atreva a hacerlo ese señor cumplió el 20 de febrero don Saúl Guzmán Salas 103 años su esposa tiene 93 tiene 78 años de casado la suegra de él fue centenaria doña pastora Vázquez de Ojancha que vivió 106 años aquí los voy a dejar con algo que pareciera mentira que una persona de esa lo puede hacer pero ahí se los dejo y ahora antes quería poner un poquito música para salir de este primer de lo que era la parte del estilo de vida de las cinco partes que en resumen serían la red familiar y social la espiritualidad y la fe la parte de la alimentación saludable la actividad física constante y la vida tranquila esta gente no tiene no saben ni qué es estrés ahora vamos a hablar de un factor muy importante que no se tiene que dejar por fuera que es la genética la herencia genética los investigadores han llegado a la conclusión de que un 20 un 25% es por genética pero también esta que está aquí es nuevamente Panchita la foto de la izquierda fue cuando la conocí de 98 años y a la derecha la foto se divulgó por todo el mundo de ella cuando se volvió la zona azul ella fue la que murió de 110 años pero dicen que si alguien tiene familiares muy longevos si su estilo de vida no es el correcto entonces no es tan importante ya aquí hay algunas fotos de centenarios estas son las hermanas Hidalgo Arias la de la izquierda tuve la oportunidad de entrevistarla con la Universidad de Costa Rica doña Rosario ella vivió 105 años su hermana menor porque es menor Selena que es la foto de la derecha el próximo octubre cumplirá 110 años es una señora que está súper bien súper bien casi 110 años y ya no camina como otras personas pero o sea llegar a 100 es difícil llegar a 110 wow eso es increíble pero ellas son de esos casos genéticos que han habido en la zona azul aquí les presento ahora tres hermanas de Nicoya las anteriores eran de Santa Cruz las hermanas de Guilar Díaz la de la izquierda Margarita que en realidad se llamaba Juana Vicenta conocida como Margarita la del centro Cristina que vivió 100 años y a la derecha doña Chila doña Otilia Lucila que ya vivió 100 y unos meses era de mansión doña Tina la del centro los últimos años los vivió en Desamparados en San José abajo en esa foto fue una vez que estuvimos en una visita y aprovechamos que sabíamos que iba constantemente doña Otilia la mayor que doña Margarita visitaba a su hermana menor en mansión y se tomaba un café y charlaban y era bonito estar ahí cerca de ellas fue una bonita foto y aquí están los hermanos Álvarez de Las Delicias de Santa Cruz ella vivió 102 y Romualdo le faltaron como dos meses para los 106 años y el de la izquierda Felipe Goy que lo han visto en varias fotos anteriormente y el de la derecha es Cándido Goy que ahora el 3 de noviembre va a cumplir 103 años Felipe vivió 103 también entonces casos genéticos han habido muchos este es un factor que solo es en la península de Nicoya la atención primaria de salud hace muchísimos años es algo muy importante y ha habido trabajos por muchísimos años y actualmente los centenarios y mucha gente que no es centenaria que tiene problemas para movilizarse tenían visita domiciliar o sea el doctor un equipo que es el EVAIS que es donde va el doctor y la enfermera y un asistente visitan a la persona cada tres meses a veces si su salud es muy buena la visita son dos veces al año pero generalmente son cada tres meses y eso Dan Bündner cuando vio eso que se hace en Costa Rica los EVAIS que mucha gente a veces critica pero la gente él quiere instaurar en los proyectos azules que hay como 40 en Estados Unidos el modelo de VICE o sea le parece increíble que ese servicio que se le da a nivel domiciliar y la parte también lo que es la atención en salud esto es una foto de la izquierda escándido que lo vimos ahora con su hermano Felipe le estaban revisando y se hizo una campaña hace como un año y medio y superaron de cataratas cinco centenarios bueno cuatro aún a ella se le operó su ojo sus dos ojos que es precisamente esta que está viendo la foto esto es una una toma de muestras de sangre que se hizo en su domicilio para una investigación que hubo en el pasado y este este hay algunos de los factores que hemos hablado que coincide con algunos que Dan habla y que otros investigadores han hablado este Dan habla mucho del plan de vida del el propósito plan de vida y es el quererse levantar mañana el hacer planes para mañana yo aquí lo ilustré con esta foto que a veces la gente me dice que por qué esa foto y eso fue hablando con Chepe Guevara un centenario de Arado de Santa Cruz cuando se sembraban bueno acá se siembran dos veces maíz no recuerdo cómo le llaman los nombres pero es allá como en mayo y como en agosto Chepe Guevara sembraba los elotes aunque tenía casi 108 años para comerse los elotes o sea él no estaba pensando morirse o sea se sembraba y él quería comerse unas chorreadas o que le hicieran una sopa y le echaran entonces esa parte de de hacer planes para mañana o propósito o plan de vida es algo importante y creo que mucho de esos planes que ellos hacen es por todo ese cariño y ese amor y respeto que le da a su familia porque de todos los 44 centenarios bueno que ya hay 44 ahí en la imagen les puse 43 porque hace unos días cumplió los chicos morales de Santa Cruz es porque de esos 44 les iba a decir hay 5 hogares de ancianos y una de ellas está por su propia voluntad o sea que casi todos los mayores están en su casa con el cuido de la familia aquí para hacer un resumen de algunas frases que que he escuchado de ellos o cualidades de los centenarios para ellos la familia siempre es primero o sea los centenarios en el pasado cuando se juntaban o se casaban porque antes era común a veces que se juntaban o vivir en unión libre para alguna gente que no sabe qué es juntarse que es muy nacional más que nada para los que nos están siguiendo fuera del país para ellos lo principal era tener un techo para la familia tener un trabajo para traer el sustento los alimentos y comprar la vestimenta y ahí van para adelante así se fueron pero pero para ellos lo principal era tener o sea la familia era siempre primero otra cosa importante los centenarios dicen que el cuerpo necesita descanso entonces ellos siempre hacían siestas salían a trabajar muy temprano porque la gente que conoce la península sabe que el clima es caliente pero salían a trabajar muy temprano regresaban cuando ya estaba calentando como diez y media almorzaban hacían una siesta y en la tarde hacían otro trabajo ya sea con un patrón o se quedaban trabajando el solar y ya cuando el sol había bajado un poco y se acostaban temprano o sea se levantaban cuando salían los rayos del sol o un poquito antes y se iban a acostar casi todos a las seis cuando se llegaban de panchita ya después de las cinco era tardísimo porque ya a las cinco y media iba para la cama no exactamente a dormirse pero ya se van a descansar y a rezar y a darle gracias a Dios son personas generosas todos ellos compartían cuando mataban un chancho todo el pueblo comía porque cuando el otro vecino lo hacía y también no tenían cómo conservar esa carne entonces pero era gente muy generosa Pachito dice que hay que amar al prójimo eso se lo he escuchado desde que lo conozco y a muchos de ellos y también ser una buena persona y todo o sea todas estas cualidades que estoy leyendo es porque las he visto en ellos a través de los años y personas alegres o sea como trabajaban también se divertían y a veces la diversión era solo una marimba y se ponían a bailar y doña Amalia dice que el primero el 31 amanecían bailando el primero o sea el primero amanecían bailando ellos con una marimba y un güiro y a veces se tomaban unos tamarindos y los guanacastecos que me estaban escuchando o saben a qué me refiero y gente que vive con mucha paz eso se lo sienta en ellos entonces esto es como como algo muy común en esas personas y y gente feliz los los entenderos se les pregunta que si son felices y a veces no le dicen que son felices le dicen que están tranquilos y y se les nota la 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 felicidad o sea es algo muy común en la mayoría de ellos eso era la parte que habíamos hablado de zonas azules quiero presentarles ahorita quitarles unos minutos para hablarles de la sucesión en realidad como figura jurídica existimos hace cuatro años antes de esto éramos un grupo de amigos que que le ayudábamos a algunas personas que tenían muchas necesidades y en aquel tiempo nos hicimos cargo de panchita por unos años este no les voy a leer todo eso principalmente dos objetivos principales de la asociación son dar un seguimiento a toda esta población para conocer sus historias de vida e identificar necesidades e intentar darle solución o sea no es justo que una persona que llegue a 100 años o 103 como el caso Norberta Norberta vivía hace como un año casi como nueve meses no como un año aproximadamente en una casa de piso de tierra y a veces con solo arroz y frijoles y comía gallopinto a las tres horas ahora esta es Norberta esta es una foto tomada por la ventana y si ustedes ven el piso era de tierra y las paredes se las tocaba y se querían romper con solo meter el dedo aquí es la misma foto a la izquierda Norberta y a la derecha es el mismo espacio está sentada exactamente en el mismo lugar su piso de cemento no es no le pusimos cerámica porque se puede resbalar y le hicimos casi la casita nueva esa es otra foto del pasado con productos que a veces le llevamos y lamento si hay un problema con la parte de las marcas y esas son otras ayudas que hemos estas ayudas no las da la asociación eso fue ahora que les decía intentar solucionar el problema en el pasado supimos del programa de la red de cuido del adulto mayor las redes de cuido no hay en todos los cantones del país y el problema de la zona azul es que solo había una red de cuido en Honhancha en Andayure y en Nicoya Santa Cruz y Carrillo que juntos esos dos cantones son como la mitad de la zona azul no tienen red de cuido todavía entonces pedimos a la Alconapán a través de de la red de cuido de Nicoya que le pedimos a Teresita la presidenta Alconapán que nos ayudara para darle ayudas a los centenarios de Carrillo y Santa Cruz que requerían esa ayuda porque no todos la necesitan que nos dejara darle ayudas a ellos desde la red de cuido de Nicoya y gracias a Dios que ella aceptó y debo agradecer mucho a dos personas a Leida Obando que es otra trabajadora social de Nicoya que es la presidenta de la red de cuido de Nicoya y me acompañó y presentamos un trabajo sobre y se hizo un trabajo sobre la situación real de los centenarios de Nicoya del cantón de Nicoya en este caso y lo presentamos a Alconapán y ese día llevábamos la información del resto y le pedimos a Teresita que nos dejara ayudar a esa gente desde la red de cuido de Nicoya y ella aceptó y se le ha dado ayuda por casi dos años a esos centenarios que aquí don Ángel de Cartagena otro señor de los planes de Belén don Carmen doña Mariana Álvarez y esa foto de la derecha que no la veo ahorita también es otra esa creo que es doña doña Virginia entonces aquí hay otra doña Virginia la del centro ahí allá está Norberta a la derecha y doña Carmen todos centenarios de Carrillo y Santa Cruz porque los centenarios de Nicoya aquí no están en las fotos porque ya Nicoya los atendía ni están los de Nandayure ni los de Ohancha porque gracias a Dios ellos tienen red de cuido y los estaban atendiendo y eso se pasó muy bien y también quiero agradecer en en esto de la todas esas bolsas de alimentos que se le da una bolsa con granos y otra con verduras y frutas y legumbres cada mes doña Marlene Contreras que es la otra persona a la que le quiero agradecer con su equipo en un compité de centenarios que se formó que uno de los objetivos de la situación es que en cada cantón si hay o no hay red de cuido que haya un grupo de personas de la misma comunidad que se preocupen de su propia gente y doña Marlene cada mes con su equipo del comité de centenarios y hay dos personas que siempre lo hacen muy regularmente que es Rebeca y Frank van a Nicoya recogen eso y van y lo entregan a las casas eso es genial porque estas personas o sus familiares ir hasta Nicoya recoger eso desde los planes de Belén es casi imposible o si van a un taxi a lo mejor compran eso y no gastan en taxi pero ya estas otras cosas tampoco las da la asociación si hemos dado algunas pero no las que están ahí fue y debo agradecer también ahí que a través de de Lima se ha logrado que se les dé una ayuda a algunas personas que califican y entonces eso es un producto que es muy necesario la silla de baño y un inodoro móvil para que lo tengan a la parte de la cama con eso vamos a prevenir de que no se desplacen principalmente en las noches o el día que sea para que la gente para prevenir caídas y y ha sido muy 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 beneficioso aquí hay otras fotos del pasado de cuando no éramos asociación pero llegaban ayudas ahí hay la de la foto las tres de la foto es Panchita pero en diferentes edades en la foto de abajo ya casi tenía 110 años y igual o sea cuando la gente nos daba donaciones de pañales no dábamos ni recibos simplemente le mandábamos una foto al centenario recibiendo la ayuda que nos habían dado y eso fue algo o sea la gente agradeció mucho eso porque de esa forma se pudo hacer este prueba de que estaban recibiendo las ayudas hay otros centenarios que recibieron ayudas ya todos ellos fallecieron o sea son fotos un poco viejas y aquí hay otras esta foto de la derecha en algún momento recibí una donación de unas sillas usadas de esas que son fijas muy buenas y entonces no se las regalamos a la gente se las prestamos para que la usen y luego no las regresaron esta de la derecha doña la señora Hernández la utilizó y después la hija me llamó y me dijo que ya estaba la silla entonces se la prestamos a otra persona y ahí fuimos dando de vuelta la idea de esto es estar asegurando nosotros de que estas personas tengan lo básico que no hayan necesidades insatisfechas e intentar cada vez que tengan una mejor calidad de vida que es la razón por la cual existimos esta es una foto que fue la foto de de la invitación a la conferencia yo tenía mucha curiosidad de que pasaba si reuníamos a todos los centenarios en una fiesta o sea era una fiesta de ellos hicimos esa fiesta llegaron 17 y cuando sonó la marimba fue increíble porque fue como regresarlos en el tiempo y ellos conversando y lo vacilón es que en el grupo de 17 habían tres que habían sido compañeros de escuela eso me sorprendió un montón porque yo me sentaba hicimos mesas de cuatro donde habían dos centenarios y los dos acompañantes pero ellos caminaban porque muchos de ellos se movían y pasaron al otro lado y esto es una esta es la misma casa de Norberta la señora que les enseñé antes de piso tierra la foto de la izquierda cómo era su casa allá en la foto de la derecha faltaba todavía cambiar una lámina de zinc y pintar el techo pero eso eso sí lo hicimos directamente en la asociación con la ayuda de doña Marlene y otras personas que colaboraron y hemos estado haciendo algunas mejoras en infraestructura aparte de ese trabajo de Norberta que fue el más grande haciendo rampas que son cositas a veces que la gente esa casa es de doña Trinidad y la parte de atrás que es como una terracita que ella tenía que estaba en tierra con muchas ondulaciones ahí en muchos huecos se lo cementamos le pusimos ese tubo para que ella camine para que se esté moviendo y una rampa entra de la calle a llegar a su casa y esto es un trabajo que acabamos de terminar hace unos días esa foto me la mandaron a Antier porque la terminaron hace tres días el trabajo es Pachito Villegas el que vemos ahora a caballo caminando ahí de la parte detrás de su casa aquello que se ve al fondo era la casita de cuando él tenía un año o sea que tiene ya como 102 años pero esas son otras imágenes de la casa Norberta y aquí este fue el trabajo que les hablé ahora que se había hecho sobre la situación de los centenares en Nicoya y estas son imágenes que también vimos ahora de lo que ha sido la campaña de cirugías de cataratas se operó a Pablo a Pachito y a Trinidad y otras fotos de actividades que hicimos en algún momento todos ellos felices de que se les haya participado y un regalito que se dio en diciembre en algunas compañías que nos han ayudado y por último quisimos homenajear a todos los centenarios con una primera etapa de unas fotos que se llamó tesoros centenarios fue bonito cuando hicimos la inauguración en la semana cultural en enero del 2019 porque muchos de los centenarios fueron a ver sus propias fotos y este que está aquí que ahora les enseño al puro principio de una foto que estaba con la familia de una casa de latas es de don Andrés Vallejos fue tres días a ver su foto porque vean que está con diferente camisa la otra foto no la incluí pero él estaba orgulloso y decía ese soy yo fue la forma para homenajear a los centenarios de la zona azul y la intención es poder poner casi 200 fotos más para tener la galería completa y aquí está doña Trinidad a los otros que visitaron y por último quiero darle las gracias a todos los que siguieron la transmisión y quiero compartir con ustedes más ustedes principalmente hablando de todos los días que se mueven por todo el país y a veces en territorios un poco difíciles con algo que Norberta me da siempre cuando voy a su casa cuando me voy a ir bendito sea Dios que Dios lo bendiga y lo ayude lo defienda esta cosa mala y por último ya que es el último video quiero dejarles otra vez con el maestro Saúl Guzmán Salas 103 años me da siempre a mi Muchísimas gracias, eso era todo y estoy a la orden por si tienen alguna pregunta Gracias, el profesor Jorge Vindas López, él es el director de la Asociación Península de Nicoya Zona Azul él trabajó durante mucho tiempo en el proyecto CRELES de la Universidad de Costa Rica y del Centro Centroamericano de Población entre el 2004 y el 2009 y le tocó entrevistar a 3.000 personas mayores de 60 años en el nivel nacional con la intención de buscar información para dar este seguimiento, él también trabajó en el año 2007 con la Organización de la Logística de Validación de la Zona Azul de la Península de Nicoya junto a National Geographic también junto con el doctor Dan Buechner y el doctor Luis Rosero Bixby además, Michelle Poulin y Jim Paz y además con un equipo de investigación que vino a la zona a trabajar en esa actividad en particular él desde el año 2007 le ha dado seguimiento constante a toda esta población y por eso es que los conoce y por eso es que pues conoce a la mayoría de octogenarios y no nagenarios de esa región profesor, hay varias preguntas acá en el chat primero que nada le están agradeciendo desde Nicaragua le agradecen desde El Salvador y también desde Panamá por su presentación le agradecen desde Fortuna al compañero Brando Cruz y también la colega doña Araceli Fallas tenemos manos levantadas también y tenemos preguntas ahorita hacemos las preguntas audibles para que por favor se queden por allí pero voy a hacerle una pregunta que está en el canal de de YouTube porque esa persona no tiene acceso a la conferencia ahorita pregunta ¿cuál es la persona con más años que se pueda reportar en Costa Rica si usted tiene ese dato allí en la en la investigación que ha hecho profesor, adelante sí, este bueno, en Costa Rica la persona más longeva en ese momento es José Uriel Delgado conocido como Chepito él nació el 10 de marzo de 1900 o sea que cumplió 120 años el pasado 10 de marzo es la persona más longeva en ese momento del país de 738 centenarios que tenemos en Costa Rica más 6 centenarios costarricenses que viven fuera del país Chepito o José Uriel Delgado es la persona más longeva en este momento muchísimas gracias tenemos una pregunta audible de la colega Araceli Fallas adelante doña Araceli doña Araceli puede hacer su pregunta si me escuchan sí señora adelante la escuchamos ahora ya no se apagó se cerró ahí está abierto hola ahora sí qué pena bueno buenas noches a todos estoy fascinada con la información muy orgullosa de verdad de que Costa Rica tenga las zonas azules y que haya tantas personas viviendo tantos años y con esta fortaleza con esa plenitud quería preguntarle como ustedes están con esta organización que ayudan a todas estas personas qué pasa con la familia ellos tienen la familia también que los ayudan o muchos están en situación de pobreza muchas gracias gracias por la pregunta Araceli por lo menos hablando de los centenarios cuando hablamos de centenarios que tienen limitaciones económicas es muy común que la mayoría de su familia cuando hablamos de familia de hijos y nietos tienen situación económica similar entonces esa es la gente que intentamos buscar una solución o ayudar directamente desde la asociación a veces hay casos de que la gente dice es que tienen que ir a la corte y pedir que le si un hijo no le ayuda a su papá o a su mamá o si le ayuda porque un juez le diga a mi no me interesa en realidad o sea no me parece justo entonces yo no o tratamos de no meternos en esas cosas pero si se lo digo esto porque hay casos de de que a veces la gente le dice es que el hijo tiene recursos pero si un hijo de su propia voluntad no le ayuda a sus padres yo prefiero ir y si le puedo llevar un paquete de pañales y no meterme en ese pleito familiar porque debe ser muy triste para el padre saber que hay hijos que tienen alguna facilidad y que no les ayuden entonces pero en una gran mayoría de los casos de gente que tiene necesidades económicas sus hijos o su familia viven en una situación bastante limitada también bien muchísimas gracias tenemos a la persona que hizo posible que consiguiéramos esta videoconferencia y pues tuviéramos la sapiencia de don Jorge Vindas con nosotros don Alejandro usted tiene una pregunta para don Jorge buenas noches buenas noches buenas noches saludos saludos este me quedó muy claro lo de los tamarindos lo entendí bien bien este todavía que sí don Jorge en una de las presentaciones que hemos tenido y que he tenido el gran placer de estar se ha mencionado que cuando se hizo creo que fue el seminario o el simposio de las zonas azules aquí en Costa Rica en Nicoya una de las cosas que más llamó la atención fue que hubo varios de los investigadores que vinieron a ver al señor montar a caballo por sí solo porque biológicamente eso no era posible estoy en lo correcto o fue que escuché mal ese día en realidad cuando no fue a tanto bueno para el encuentro mundial vinieron todos la gente que más sabe en el mundo del tema de las zonas azules estuvieron presentes en Nicoya se han hecho algunas actividades en el mundo simposios en Cerdeña y algo en Loma Linda pero el evento más grande mundial donde estuvieron todos fue la península de Nicoya la única persona que no pudo estar físicamente ahí por unos problemas de salud fue el doctor Rosero lo que usted menciona fue un un geriatra de de Harvard que estuvo en en la península yo tuve el gusto de estar con él y él estuvo con Pachito Villegas y dice que lo que él hace es como imposible él que es geriatra y y ha estado muchos años viendo gente mayor y y como él tiene caballos decía que que sí que era imposible y le digo bueno vamos para que lo vea y cuando se subió al caballo y se bajó solo y se quedó asustado este entonces él estaba muy muy sorprendido por eso porque decía que eh todo su cuerpo lo necesita o sea desde la fuerza para subirse y bajarse y el equilibrio cuando está en el caballo porque no es que anda ahí a paso o sea Pachito corre el caballo si quiere o sea imagínese tiene empezó a andar a los 4 años tiene 99 años de experiencia solamente entonces el doctor eh estaba muy muy eh muy contento y ese día me dijo de que yo era el responsable de que a esa señora lo conocieran en el mundo y sí claro este se le dio una difusión National Geographic hace unos días salió en el canal W de Alemania eh pero sí él aparte de ser alguien sorprendente por montarse caballo es una gran persona y mi gran amigo este José Bonifacio Villegas Pachito Villegas gracias profesor tenemos otra consulta audible de parte de la persona que se identifica como Galaxy Galaxy A20S adelante si puede decir su nombre sería fantástico bien eh la persona que desea hacer una pregunta audible tiene la mano levantada y se identifica como Galaxy A20S adelante bien mientras que logramos la participación de este compañero o compañera déjeme decirle profesor que tenemos varias preguntas y comentarios acá en la sala de chat de esta videoconferencia por ejemplo pregunta el colega Humberto Hernández que como hace usted para saber los nombres de todas estas personas este o sea no la entendía la pregunta si ese como hago para saber los nombres como hace usted para recordar los nombres de todas esas personas ese eso me lo ha preguntado varias veces cuando en las presentaciones con excepción de la gente cuando leo desde el punto genética que puse los nombres para que los vieran en los otros no pongo los nombres porque es un buen ejercicio para que no se me olviden mis amigos es muy difícil olvidar esos nombres porque compartí con ellos con algunos años por ejemplo con Panchita 12 años con Pablo Castillo que se me murió hace unos días el hijo de ella 16 años con André López 15 años y con otros han sido meses pero cuando ves una imagen de una persona ahí cuando hablando con usted y o sea a veces patino con dos tres centenarios de 300 pero intento revisar los archivos con frecuencia y a veces veo en un cuaderno un nombre y lo asocio inmediatamente con la imagen que ha sido algo que he tenido alguna facilidad pero más que nada porque he compartido mucho tiempo con ellos bien profesor muchísimas gracias lo felicita doña Marta Soto una colega nuestra acá del Valle Central por su presentación dice que aprendemos nos motivamos y valoramos la vida gracias a presentaciones como esta la colega Hanelore Ehler dice que su presentación es muy conmovedora y que le agradece mucho esa presentación también lo hace la señora Kimberly Mora de igual forma el colega Humberto Hernández también lo hace la señora Araceli Fallas y doña Yadira Ginesta Lobo le dice gracias bellísima obra lo felicito por brindar por brindar esta información por favor podría darnos sus teléfonos los de la Asociación Península de Nicoya Zona Azul y correo para poder contactarle con información de igual forma lo felicita Giovanni Bello desde la zona de Monteverde y le agradece su presentación así como doña Yendri que le dice muchas gracias excelente trabajo bellísima obra bellísima gente bello el Guanacaste de igual forma piensa doña Eugenia Rodríguez quien le agradece por ese trabajo con los centenarios y el colega Percy Piedra pregunta cómo contactarlo también para poder llevar a cabo voluntariado si tenemos con respecto muchísimas gracias a todos por sus buenos comentarios nos pueden contactar le voy a dar dos números de teléfono ahora que sería el 8378 8296 8378 8296 o el 8604 7988 8604 7988 y también nos pueden visitar en la página en Facebook tenemos una página y nos pueden buscar como asociación península de Nicoya zona azul nos pueden escribir ahí y este ojalá que alguien pueda o quiera colaborar incluso hace unos años cuando tuve la oportunidad de estar con algunos guías en una compañía que me invitó a dar una charla en Escazú yo le dije que no le iba a cobrar nada por la charla porque generalmente cuando vamos a una charla cobramos para que entre un recurso a la asociación pero en esa oportunidad le dije que yo lo que quería era que los guías llevaran y algunas personas que nos están viendo amigos guías que he conocido ya varios hicieron y nos llevaron suplementos nutricionales como uno que salió ahora en la foto como el Ensure o la Gucerna y pañales y ese día me fui con el carro lleno de pañales y entonces tal vez cuando ya esto se normalice que los guías sepan que tal vez no es exactamente en dar la donación a la asociación que será bienvenida pero a veces en todos esos cantones hay centros diurnos hay lugares de ancianos que ahora están pasándola un poco mal porque los recursos son menos y hay redes de cuido del adulto mayor en algunos cantones pero acercarse y de forma voluntaria si usted lleva pañales a un hogar de ancianos siempre van a ser bienvenidos estén en pandemia o no estén en pandemia porque son productos de primera necesidad en esos lugares y en las redes de cuido también del adulto mayor porque hacen un trabajo grande no solo con centenarios la red de cuido del adulto mayor le ayuda a los mayores que tienen necesidades y generalmente en todas esas redes de cuido hay listas de espera de 300 400 personas claro profesor tenemos más saludos de gente que lo felicita por su trabajo en este caso vamos a irnos al canal de youtube donde lo celebra y lo felicita la colega Juliana Vega Figos también le pregunta de qué cantón es don Uriel me acaba de preguntar ella si usted se puede acordar por favor para decirle doña Esther Cascante también dice que le mando un abrazo de Julio Palma y de doña Tita y también pues doña Michelle Serrano dice que usted ha hecho un excelente trabajo me cautivó muchas gracias sugerencia cambio el sombrero de 100 años por el de 105 para el señor que usted le nos enseñó doña Marlene Contreras dice que excelente don Jorge gracias por tanto trabajo abnegación y cariño para con todos nosotros y nuestros centenarios les cuento que bueno el profesor Jorge Vindas en este caso él es director de la asociación península de Nicoya Zona Azul él trabajó por varios años en el proyecto CRELES que es el proyecto que llegó a cabo el centro centroamericano de población de la universidad de Costa Rica a él le tocó entrevistar tres mil personas de más de sesenta años en su trabajo con la intención de crear mucha de la información que hoy en día tiene para ustedes y uno bueno de su logro más grande junto con la fundación de la asociación península de Nicoya Zona Azul es por supuesto ver la cara de felicidad y tener la posibilidad de contarnos narrarnos esta historia profesor agradecerle muchísimo esta noche lo felicita la persona que se identifica como Galaxy S7 desde México y le dice que le agradece muchísimo su presentación algún mensaje final por favor con el cual podamos cerrar la videoconferencia muchas gracias nuevamente por los bonitos comentarios saludos a a Tita y a a Esther y a a mi amigo Julio Palma mucho de lo que aparte de mi familia mis hijos y hay una persona en especial que quiero dar las gracias y lo iba a hacer hace un rato porque me estuvo pulsando en no dejar a veces en el en el trayecto de todos estos años ha sido muy difícil o sea yo no vivo en Guanacaste vivo en San José y viajar a la península para dar este seguimiento por tantos años ha sido un gasto de recursos y se me pregunta cómo lo hice o sea en aquel tiempo cuando hablaba con Julio porque Julio fue mi compañero en la Universidad Costa Rica en el estudio y él me decía no lo deje y a veces me veía con las pilas bajas y me pulsaba a seguir adelante entonces Julito muchas gracias porque aquí estamos que debía yo pensar que algún día estar sentado dando una conferencia sobre este tema la pregunta que hicieron sobre Uriel él vive en Santa Ana ahorita en un lugar de ancianos en el cantón de Santa Ana pero él nació en Escazú pero mucha de su vida la vivió en Acosta en San Ignacio de Acosta en un pueblito no en San Ignacio en un pueblito de Acosta pero de su larga vida había 120 años yo quisiera para cerrar dar una recomendación a todas las personas y cuando hablábamos de los estilos de vida la gente a veces se preocupa que la zona azul y la zona azul puede hacer que desaparezca un día porque ya no tenga las características que son las que tienen las zonas azules a mí lo que me preocupa mucho es con la gente joven las nuevas generaciones porque sus estilos de vida están cambiando muy aceleradamente la modernidad es muy complicado competir con eso y se mueven menos se comen mucha comida de chatarra la alimentación no es buena la alimentación ahora aunque ellos quisieran también está muy contaminada entonces toda esta parte va contra ellos y hay mucho sedentarismo hay muchas enfermedades crónicas hay gente joven hay que intentar ofrecer opciones saludables a toda esta gente joven entonces yo creo que todos los gobiernos locales deberían de preocuparse de que hayan lugares con opciones saludables para que por lo menos en la parte de alimentación también incentivar a que la gente se mueva no solo decir al Ignacio porque no mucha gente puede pagar eso que hayan zonas abiertas donde la gente pueda caminar que pueda andar en bicicleta y que sean seguras porque a veces la gente no sale porque le da miedo entonces esta parte es importante porque o sea el futuro son las nuevas generaciones y hay que hacer mucho trabajo de educación con toda esta gente joven y principalmente los que están en kinder ahora los niños los más pequeños porque ellos si tienen esperanza ya hay algunos jóvenes que yo me considero bastante joven porque mis amigos tienen más de 100 la mayoría de ellos que hay que trabajar mucho en esa parte de la educación de la parte de la nutrición de la parte de la actividad física la parte esa de la familia hay una centenaria que la vemos ahora ahí con un sombrero doña Reineri dice que la educación antes era natural porque era en la casa primero y se complementaba en la escuela la gente ahora o sea todo eso va como muy rápido con mucho estrés y los padres a veces quieren que les eduquen los hijos en la escuela la escuela es un complemento y ahora que están en esto de la pandemia o sea tiene que poner las barbas en remojo la gente pero y otro consejo que le quiero dar es casi todas las familias tienen una persona mayor tenemos que darle cariño darle respeto darle mucho amor o sea cuidarlos nosotros vamos a ser esos mayores yo a mis hijos ya les hice una lista de cosas que quiero y este hay que sembrar para para cosechar buenas cosas y nosotros llevamos adelante yo Julio lo molesto porque ya Julio es un adulto mayor del 73 ¿va Julito? entonces todos vamos para ese camino entonces si no educamos a los jóvenes va a ser muy complicado porque cada vez la población se va envejeciendo en Costa Rica es uno de los países más envejecidos en Latinoamérica y la esperanza de vida es bien alta pero la idea es llegar si vamos a vivir muchos años con una buena calidad de vida entonces tenemos que cuidarnos también para que tengamos un mejor envejecimiento y muchísimas gracias a todos los que nos siguieron si hay algunas otras preguntas también recordarles que nos pueden visitar en la página de la asociación en Facebook Asociación Península Nicoya Zona Azul cada día desde hace cuatro meses estoy subiendo la foto de un centenario contando un poquito una reseña de quién fue o quién es y la idea es hacer 300 publicaciones 300 y algo que son los centenarios que he conocido desde que estoy en esto y más que nada como un homenaje para ellos para que su familia tenga ahí el recuerdo de ellos y nuevamente gracias por acompañarnos y a todos los que nos siguieron en la tradición un abrazo grande desde acá muchísimas gracias profesor 92 personas estuvieron conectadas a través de toda la puesta en escena de esta de esta videoconferencia que creo que es inolvidable y sin embargo si usted no llegó a tiempo recuerde que la puede encontrar en el canal de YouTube de ICETUR ahí va a estar la presentación para que la pueda ver inclusive con los números de contacto de la asociación Península de Nicoya Zona Azul a quienes le invitamos a que usted apoye de todas las formas posibles una forma de apoyar es llamar a don Jorge y decir que usted anda con su grupo de turistas y que quisiera ver algo de la zona azul que quisiera ver algún o conocer algún centenario ir, conocerlo llevarle un regalito de parte de su grupo contactar a don Jorge en fin hay tantas formas de que usted mezcle a partir de este momento con esta información turismo con la zona azul o el centenario costarricense de su elección o todos ellos si de sus manos está eso a partir de este momento usted tiene información o la puede conseguir en el canal de ICTUR de YouTube y puede pues colaborar con la fundación perdón asociación Península de Nicoya Zona Azul esta es Costa Rica a nosotros nos gusta pensar que es el mejor destino turístico del mundo pero es lógico somos sus guías de turismo certificados nos ganamos la vida mostrándola la disfrutamos todos los días y estamos orgullosos de nuestro trabajo dicen que somos buenos en lo que hacemos y que estamos entre los mejores del mundo si disfrutas este país quizás te interese acompañarnos certifícate como uno de los mundialmente conocidos guías de turismo costarricenses pero hazlo con los expertos que necesitamos ¡Gracias! stirrures